piscis cómo estás bienvenida bienvenido a mi canal este supernova tarot mi nombre es flor vamos a hacer el vídeo de piscis primera semana de marzo ya saben que este mes voy a subir un vídeo por semana para cada signo así que bueno voy a intentarlo bueno que el universo disponga hoy está tu vídeo piscis empieza tu mes así que feliz cumpleaños para vos feliz cumpleaños para mí yo cumplo el 22 de febrero también soy de piscis así que está este año de mi 40 vuelta al sol 40 vueltas al sol hoy así que bueno a full empezando con toda esta nueva década piscis vamos a preguntarle al tarot que siente que piense que era al respecto como vengo preguntando hace ya años en estos interactivos y vamos a estar preguntando por tu ex pareja o tu persona especial alguien quizás estés conociendo ahora sí bien vamos a empezar que siente que piense que hará si tú son luna ascendente venus o algún otro planeta son piscis seguro vas a conectar muchísimo con esta lectura te recuerdo que es una lectura claramente general para muchas muchas piscianas y piscianos así que si hay algo que no suena con tu vida simplemente que vuelva al universo porque es para otra persona más ok otro pisciano pisciana compartir algún amigo pisciano que tengas bien que siente qué piensa que era usar al gatito blanco también las cartas vamos a bajar un poco a las cartas que bien carta al mundo muy bien ahí se ven perfecto para mi grupo de tarot también acá tienen pisis eh vamos a analizar bien antes les cuento lo de mis redes sociales si sos nueva o nuevo en mi canal tenés instagram súper no hay un bajo tarot tenés mi fan page de facebook súper no a tarot o si no tenés aquí te puedes suscribir a súper no a tarot en español en youtube qué siente ah bueno se metió esta acá la vamos a dejar muy bien llegamos para abajo un poquito qué hará ok pisis voy a subir un poco la luz que me está tapando la carta ahí está pisis vamos a sacar algunas cartas más quiero mucha data ya que bueno me es mi auto regalo también bueno termino de explicarle lo que me quedé con las cartas y bueno me fui con el tema de las redes que te suscribas que me des apoyo con tu súper like en cualquiera de ellas que siente que piense que hará vamos a sacar también una soyocente si tenemos el lado espiritual esta lectura uy bueno volaron esas quedan esas posibilidades la comparación y el extraño para pisis si ahora vamos a explicar mediante vamos desarrollando la lectura si quieres una lectura privada puedes escribirme a mi mail que es supernova.tarot.2019.gmail.com son lecturas aranceladas muy bien ok estoy acá meditando sobre las cartas que salieron de repente viene una lluvia de información que bueno vamos a explicarla en cuanto a los sentimientos pisis para esta primera semana de marzo vemos acá una persona que está comprendiendo que su camino de evolución es en este momento de manera solitaria me sale acá el arcano mayor del emperador que me habla sobre que en este momento se aparta se mantiene toscodura recia recio cerrado orgullosa orgulloso de una manera que es de la única manera porque si no estaría ya con vos si como que dice bueno yo estoy me siento estancada estancado y para poder caminar para poder avanzar y evolucionar tengo que mantenerme al mar bien se ve acá que hubo sentimientos pero esos sentimientos ahora ya no tienen prioridad más allá de que pueda haber dolor tristeza por el tema de la separación física creo que dentro de ese dolor vas a encontrar el camino y esa luz que te va a guiar a tu próxima evolución eso es lo que piensa eso es lo que piensa prácticamente en su corazón hay emociones pero te diría que está pasando por un duelo esta persona y el duelo es dolor el duelo es tristeza el duelo es extrañar flaquear cosa que no quiere se va a mantener ahí firme 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 porque quiere avanzar y evolucionar y entiende que no puede estando a tu lado porque se estanca se queda ahí esperando que las cosas lluevan y bueno en vez de salir por ellas buscarlas así que bueno se ve que claramente esta persona ya comprende que es de la única manera de avanzar es dejando el corazón en una cajita de cristal para que en algún momento lo vuelva a colocar dentro de sí pero eso no le da el motor o la fuerza para seguir adelante algo que es muy probable piscis que esté totalmente en desnivel con lo tuyo claramente vos ya entendés lo que es la libertad la vida como individuo que como individuos que somos libres que tenemos que evolucionar también de manera separada no con nuestro vínculo emocional y esta persona lo está empezando a entender pero bueno es un camino que tiene que transitar sola o solo en cuanto a la mente piscis sale la carta de la frustración si a la vez habla mucho sobre encerrarse en uno mismo sobre en vez de o sea pensar que está evolucionando quizás hasta esté solamente pensando en el dolor que le que le da tenerte alejada alejado creo que piensa eso piensa en las copas que se rompieron que se perdieron que se desperdiciaron o el tiempo que el desperdicio de hasta podría estar pensando o como yo quizás hablo en género masculino femenino hablo de un individuo si una persona que se siente o defraudada consigo misma consigo mismo por no haber podido alcanzar sus sus objetivos o quizás tenía ilusiones de algo y eso no se dio yo creo que esta persona claramente tenía ganas de algo no voy a decir que pero bueno puede ser casamiento puede ser que vayan a vivir juntos o puede ser algo así como socialmente aceptado y yo creo que de tu parte piscis eso no lo viste en esta persona o fue al revés puede ser una lectura espejo ok que te sientas súper identificada pisciano pisciano con lo que estoy diciendo déjame decirte que esta persona hay mucha agua en todas las cartas agua 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 bueno si no es para vos piscis para quien va a ser esta lectura y el agua en las cartas de tarot son los sentimientos las emociones el amor la tristeza la el llanto el dolor pero también es vida yo creo que acá esta persona está atravesando por un momento de evolución que entiende que tiene que sanar tiene que aprender a no crear dependencias emocionales también puede ser una persona muy celosa que entiende que son todas cosas tóxicas que no podría esta persona en este momento brindarte una relación sana en el caso de que haya habido traición que puede ser acá me salen los espadas esta persona le está dando ahora la espada a los sentimientos totalmente totalmente y déjame decirte que si es que está con otra persona es porque bueno lo está hasta quizás haciendo para estar con vos yo creo que esta persona sabe el tema de que bueno las cosas ahora tienen que ser cada uno por su lado sí qué es lo que hará a futuro que es la tercera pregunta que siente que piense que hará se ve que bueno claramente me sale la carta de la justicia y esa carta habla mucho sobre lo que es equilibrado o no y cuando las cosas se equilibren cuando vuelvan a estar en la misma sintonía en la misma vibración yo creo que esta persona está en estado de evolución rápido no veo acá cartas de lentitud o poco tiempo creo que esto es algo que se va a dar rápido y la verdad se nota piscis que esta persona va a luchar de alguna manera entiende que ahora tiene que tomar decisiones estando solo o sola en libertad pero entiende también que bueno más allá de la separación que tengan acá me sale que es una persona enamorada el rey de copas ok voy a decir los signos que están involucrados que puede ser sol luna ascendente venimos no sé en alguna planeta de la carta natal tienen los signos que voy a decir ok bueno a ver el signo acuario me sale signo de libra signo de piscis signo de virgo signo de leo signo de géminis esos serían los signos que veo fuertemente involucrados en esta lectura así que piscis que lecturaza vamos a ver las cartas voy yo sé ok el extraño la comparación y las posibilidades bueno son todas cartas que me hablan que hay una gran posibilidad de que ustedes vuelvan a conectar pero ya en otro ámbito en otro plano en otra situación en otro lugar en otra ciudad la realidad que tienen ahora no va a volver a repetirse me hablan mucho sobre una persona que se está manteniendo totalmente como te diría lo más distante posible sabiendo que igual tiene aquí el candado abierto para venir o pasar cuando quiera es una persona que bueno se mantiene así porque así cree que es lo mejor y la carta de la comparación habla mucho sobre que más allá de cualquier persona en la que esté no hay comparación con vos piscis así que si te tengo que decir qué va a pasar entre ustedes no veo una reconciliación en lo inmediato pero sí creo que en un futuro próximo van a volver a estar en la misma sintonía y en la misma vibración piscis buenísima lectura me encantó conecté un montón un montón de cosas una banda igual después la voy a volver a ver espero que les ayude de evolución de iluminación para sus vidas y les mando un beso grande mis piscianos pisciana feliz cumple pasanla lindo tenemos un año espectacular para piscis en especial y para los que son piscis con ascendente en acuario como yo lleno de viajes así que beso grande piscis y nos vemos en un próximo vídeo de expareja un beso grande 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 le vamos a amar y nos vemos un también